Por ese tema, porque los bomberos sostienen que los comerciantes del mercado oriental siguen sin atender las recomendaciones de no obstaculizar el acceso a los hidrantes y reiteran que el uso de cables inadecuados y las malas conexiones eléctricas hacen de este centro de compras una auténtica bomba de tiempo. Son muy pocos y buena parte de ellos están en mal estado o no cuentan con la presión de agua necesaria para sofocar las llamas. La disposición y condición de los hidrantes en el mercado oriental puede causar problemas mayores. Nosotros tenemos 51 hidrantes, de ellos tenemos 17 en mal estado. Entonces estamos viendo la posibilidad de crear un anillo de hidrantes y ver cómo podemos crear unos gabinetes de manera interna donde a la hora de una merrencha donde no pueden entrar los bomberos. Porque en el caso de ayer fue un lugar donde hay acceso. Ahí entraron los compañeros, unidades de bomberos, policías. Mira, tuvimos alguna dificultad con la presión de agua, pero ya a la vuelta de 10, 15 minutos pues ya Enacán nos envió presión de agua. Recordar que en estos casos de emergencia, 5, 10 minutos, hacen la diferencia de cualquier tragedia. El desorden y la falta de conciencia de muchos de los comerciantes hace que los hidrantes no se vean en algunas emergencias. ¿Qué nos hemos encontrado? Que los hidrantes se encuentran debajo de los tramos. Que los hidrantes se encuentran sin sus debidos acoples y sin sus debidos accesorios. Entonces esto, ¿qué es lo que nos hace a nosotros? No tener un buen abastecimiento de agua a la hora que se dé un incendio de estas magnitudes. Eso lo vamos a hacer en conjunto con los bomberos y la Policía Nacional donde no vamos a permitir que se construyan tramos encima de los hidrantes. En la revisión que hicimos, sí logramos despejar la mayor cantidad de hidrantes. Sin embargo, a la hora de una emergencia, muchas veces los bomberos no encuentran donde esté el hidrante. Tratamos de conocer las acciones de la Empresa Nacional de Acueductos para suministrar la potencia requerida en los hidrantes del mercado oriental y sofocar incendios. Pero la divulgadora Maritza Tellería no se encontraba disponible. Los comerciantes en especial quienes deben probar electrodomésticos están utilizando cables dúplex y no los llamados protoduros que son más resistentes a sobrecalentamientos o alteración de voltajes. Ese cable no es el adecuado, no es el que está homologado durante las normas nacionales e internacionales para poder tener una buena instalación eléctrica. Al menos dos incendios de gran magnitud se registran en el mercado oriental cada año. El último ocurrió semanas atrás cuando tres tramos fueron arrasados por las llamas de la Iglesia del Calvario 75, Baras al Sur, en el sector conocido como Choluteca. Con cámara de Jorge Urroz, les informó Mario Madrano.